Muy buenos días, Anabel. Saludo a todo el país. Queríamos informar pues a través de este mes que hace pocos minutos efectuamos la captura de un ciudadano, cabecilla de la banda criminal colombiana denominada Los Urabeños, en el estado Barina, que trata del ciudadano Giraldo de Jesús Escalante Villegas, alias Escalante. Este ciudadano está siendo solicitado a través de Difusión Azul de Interpol por organizar tráfico de drogas, concierto para delinquir, homicidio. Este ciudadano dirigía la banda Los Urabeños en el Magdalena, en Santa Marta, Colombia. Era prácticamente el cabecilla regional de esa peligrosa banda criminal que opera en Colombia y que fue capturado por funcionarios de la Oficina Nacional de Antidrogas y de la Dirección General de Inteligencia Militar, conjuntamente, una operación conjunta con las autoridades colombianas. Esto fue a partir de información que recibimos, de acuerdo pues al convenio que existe bilateral con la República de Colombia y a través de un plan de acción que se está ejecutando en tiempo real, intercambio de información, obtuvimos la información hace un par de meses, conjuntamente con las autoridades colombianas hemos estado intercambiando información y tuvimos este resultado pues a través de las últimas informaciones recibidas por las autoridades colombianas. Estuvimos haciendo un seguimiento durante dos meses y afortunadamente pues a través del seguimiento y identificación que obtuvimos en el día de hoy en el Estado de Barina se logró la captura entrando al consulado que se encuentra en Barina, en la ciudad de Barina. Por eso pues que ya hicimos contacto con el consul en el Estado de Barina y bueno ya estamos haciendo todas las coordinaciones para su traslado a Caracas y las coordinaciones respectivas por las autoridades colombianas para la... ...es que con esta captura de este peligroso integrante de esta banda criminal jurabeña aceptamos un duro golpe a las organizaciones criminales que pretenden utilizar nuestro territorio para el tráfico ilícito de drogas y vamos a coordinar las acciones que sean necesarias para continuar estos planes de acción de intercambio de información en tiempo real para no permitir que organizaciones criminales se instalen en nuestro territorio pretendiendo pues utilizar nuestra frontera para el tráfico internacional de drogas. Me agradecemos.